No sé si ustedes se han dado cuenta, el caso de la empresa Arayet. Arayet estuvo promoviendo los vuelos hacia Estados Unidos. Recientemente tenemos los links de los periódicos donde ellos estaban promoviendo que iba a volar a Argentina, que iba a volar a Estados Unidos. Y una persona escribió al Departamento de Transporte de los Estados Unidos y le exigió que por qué esto estaba sucediendo. Y de inmediato, ya Arayet, si ustedes van a los periódicos ahora mismo y comienzan a buscar, no van a encontrar que Arayet está promoviendo. La verdad que la falta de conocimiento del señor Marte Piantini, que tiene que estar muy preocupado por el desastre en la certificación de Arayet que él por desconocimiento ha provocado, eso nos va a traer consecuencias y consecuencias negativas. Yo no entiendo por qué los ejecutivos de Arayet igual no conocen. El señor Víctor Capellán es un improvisado en el área de la aviación. No conoce nada de esto. No es igual cuando usted tiene una compañía de guagua, que usted compra una guagua y la pone a operar sin ningún problema de inmediato. En aviación no. En aviación hay protocolos, hay regulaciones, hay leyes. Y esas leyes no solamente hay que cumplir en la República Dominicana, sino que repercuten en otras naciones, como es el caso de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, el mal trabajo que ha hecho la Junta de Aviación de la República Dominicana en mano del señor Marte Piantini, un violador de la ley 491-06, nos va a pasar factura. Y esta grabación pueden guardarla. Miren, ciudadanos de los Estados Unidos han solicitado al Departamento de Transporte, el DOT, por sus siglas en inglés, que impida a la línea aérea Arayet que vuele al territorio norteamericano, por considerar que la misma no cumple con las normativas internacionales y que incurre en nepotismo y corrupción. Según el portal www.regulation.gov, existen 28 documentos entre cartas y oposiciones que han emitido diferentes personalidades que consultan el DOT, donde como ciudadanos comunes realizan su propia investigación en la que incluyen en la denegación de la excepción a Arayet a operar hacia los Estados Unidos. Christopher Laviche, Van, son algunos de los ciudadanos estadounidenses que solicitan la acción en contra de Arayet y cuestionan la posibilidad de dicha aerolínea volar hacia los Estados Unidos, al tiempo que demuestran preocupación por publicaciones realizadas en medios dominicanos en la que autoridades hacen pública la información. Tal es el caso del titular. Arayet abrirá rutas con Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile, cuyo link coloca en la carta enviada al DOT de fecha 28 de abril del año en curso. Un experto en el tema, quien pidió a este medio omitir su nombre, considera que los señalamientos podrían traer consecuencias negativas al país, a tiempo que atribuyó la situación a un mal manejo de las autoridades de la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana. Escucharon, no es que a nosotros no ha acogido con Arayet, como hay personas irrespetuosas que no saben disentir, que parece que de la misma aerolínea mandan hacer comentarios en contra de lo que nosotros decimos. Pero, como este es un medio abierto, invitamos a los ejecutivos de Arayet a que nos respondan aquí con los micrófonos abiertos, a que nosotros estamos hablando mentira o estamos especulando de los documentos que nosotros nos hacemos eco. Primero tenemos copia, y segundo, esos documentos están en la web del Departamento de Estado de los Estados Unidos, no es un invento de nosotros. ¿Por qué no hacerlo bien? ¿Por qué no hacer los procedimientos correctos? ¿Por qué irse por la derecha cuando se puede continuar de manera directa? Por eso Arayet está sufriendo la consecuencia. Y es posible que no pueda volar por ahora hacia el territorio norteamericano, que es nuestro principal territorio. Ahora, ¿estamos hablando mentira? Busquen las últimas publicaciones de Arayet. Sí, en esas publicaciones Arayet habla de que va a volar hacia los Estados Unidos. Una compañía, hasta tanto no tenga la autorización, no esté completo con todos los requisitos de las autoridades, no pueden promover ningún vuelo. Pero, como en la Junta de Aviación Civil hay personas, como Marte Piantini, que no sabe de eso, y es uno de los puntos negros en materia aeronáutica que ha cometido el Presidente de la República con este nombramiento, entonces lo permite. ¿Quién responderá, señor Presidente, si el país, por todas estas violaciones que ha permitido la Junta de Aviación Civil en la gestión de Marte Piantini, es penalizado por los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Qué diremos, Presidente? ¿O es que hay un plan, Presidente, de que el país fracase en aviación? Yo creo que no, Presidente. Yo confío en usted. Pero, si usted no acciona en la Junta de Aviación Civil, entonces la consecuencia vamos a tener. Por eso, resalté, cuando hablé de David Collado, y vuelvo y lo traigo a colación, que David Collado es un funcionario que está al frente del Ministerio de Turismo, pero tiene las calidades para estar al frente del Ministerio de Turismo. Por eso, la excelente gestión que ha llevado hasta ahora no es lo mismo con lo que podemos decir de la Junta de Aviación Civil. Marte Piantini no sabe de esto, y por eso hay la consecuencia. Pero también hay una consecuencia peor. Seguir colocando como miembro de la Junta a personas que no saben de eso, no hay forma de que puedan tener una buena gestión. Hoy en día, Marte Piantini, en vez de responder por este desastre que hay con Arayet y lo cuestionamiento que se le ha hecho en el DOT, no en República Dominicana, Marte Piantini sale con la información que la colgamos en el diario digital elaviador.do porque publicamos todo lo que nos mandan. Aquí no le cerramos las puertas a nadie, sea perredeísta, peremeísta, comunista, ruso, evangélico, adventista o católico. En este espacio, mientras nosotros podamos, se le abre la puerta a todos, aunque vengan a hablar en contra de lo que integramos este espacio. Solamente exigimos respeto. Por eso decimos, señores, Marte Piantini, respondan a este desastre que hay con lo que ustedes hicieron en la recertificación o certificación, como ustedes quieran llamarlo, con esta empresa, que puede ser una empresa que venga a aportar muchos beneficios a la República Dominicana, pero lo han querido hacer a lo loco, a lo foque, como dicen los jóvenes. Y eso no puede traer consecuencias. No estamos en contra de Arayet. Estamos en contra del procedimiento que han empleado, que perjudica a la aviación nacional y al pueblo dominicano. Y estamos abiertos, les reiteramos, a que ustedes vengan y nos expliquen esto en el aire, tanto en el programa de televisión como en el programa de radio, en este programa de radio. Que ustedes nos expliquen y nos digan por qué han hecho estos errores que han cometido, que están estancados en los Estados Unidos para ustedes poder volar hacia allá y que puede traernos consecuencias a nosotros. Qué diferente cuando uno puede hablar de otras compañías que andan dentro del marco de hacerlo bien. Qué diferente es eso. Pero bueno, vamos a esperar qué va a suceder cuando el DOT dé su veredicto final sobre la solicitud de Arayet de poder volar hacia los Estados Unidos. Y si no puede volar hacia los Estados Unidos, sería un gran revés también, porque esto no va a poder, esta compañía que tiene cinco aviones 737 moderno, ultramoderno, no va a poder sostenerse volando para otro mercado. Porque el mercado principal de nosotros es los Estados Unidos de Norteamérica. de Norteamérica.